Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú Cada semana pasan por aquí más de 1.247 vuelos internacionales de 19 aerolíneas distintas Hoy atrapamos a un sospechoso que creíamos que llevaba 5 miligramos de harina blanca trigo integral Esto es muy común en nuestro país que intentan ingresar este producto tan tóxico a nuestro país Normalmente lo utilizan para elaborar tortas y utilizarlo como canjes para el tiktoker fracasados Sigan viendo Esto es grave para nuestro país porque no permite fracasar con libertad a nuestros tiktokers que trabajan y pelean por rositas Las estadísticas reflejan un bajo consumo de contenido y los indicadores señalan un aumento en nuestro rendimiento académico, algo nunca antes visto ¿Qué problema? ¿Muy mal, jefe? Así es, experto ¡Presiste el mismo compañero! ¡Respeta la autoridad, señor! ¿Está bien? Experto, maicena En efecto, jefe Esto se rima Sí ¡Enciérralo! ¡Qué, pero me creo que me hicieron, de verdad! Créame, jefe, de verdad Jefe, mi mamá ¿Las esposas? ¡Arresta a los oficiales de abuelo! ¡Andas atrás! ¡No! ¡Andas atrás! ¡Soy inocente! ¡Quiero ver a mi abogado! ¡Quiero ver a mi ex! ¡Quiero hablar con Ricardo! ¡Con Jorge! Para mantener la paz en todas las regiones del Estado Tenemos una nueva policía Mejor preparación Equipo especializado en diferentes ramas Policía de acción y reacción Policía especializada La seguridad es primero Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú Soy extranjero Vengo de los United States of America Y me detuvieron por un supuesto tráfico de cables ¿Tienes algo que declarar? Sí Llegamos por ellos, claro Este extranjero me da mala espina Y lo detuvimos por tráfico de cables Señor, ¿y estos cables? ¿De dónde los ha sacado? Bueno, bueno Policía, estos cables tienen alto nivel de carbono Eso es lo correcto Hay que retenderlos y portarlos a otros países Llámenlos perritos ¿Perritos? Sí, también Quiero acariciarlos Jefe, ¿yo también puedo acariciarlos? Sí ¿Sí? Este me ha quitado por favor Ah, sí Estos cables no cuentan ¿Sabes? No cuentan Joven, ¿deseas algo para tomar? No, no, gracias Bueno ¿O deseas una chela? No, no, gracias No, eso es un café No, no, para ahora ¿O quieres agua? No ¿Y un vinito? No chingues Ya, arrestenlo Ya, arresten, arresten No hay que ser con ese mierda, ¿verdad? ¡Dale! ¡Dale! No, no, chingues ¡Dale! 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 El cable no cumplía con las medidas reglamentarias para ingresos a nuestro país Contaba con un metro más de largo de inmensual Por esa razón tampoco contaba con las medidas y con las normas de cuidado sanitarias y de medio ambiente Por eso tuvimos que exportarlas a otro país La seguridad es primero La policía de acción y reacción se encarga de contener los delitos de alto impacto Cuerpo especializado de combate que hace frente a la delincuencia organizada Con esta agrupación de élite, bien equipada y preparada Se blinda a Coahuila de la inseguridad en todas las regiones del estado La seguridad es primero Con mejores policías Hoy fue un día muy largo, con muchos casos Algo cotidiano y normal y común para nosotros Porque mientras más oscuro sea el camino, más luz habrá en tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!